Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Outdoor 2016 viendo las novedades para la próxima temporada, para el 2017 y en el stand de Salomon tenemos estas nuevas Salomon Sense Pro Max, aquí las tenéis, zapatillas, modelo completamente nuevo para primavera 217 y como veis una zapatilla para terrenos fáciles, ligera y con mucha amortiguación pero la gran novedad de esta zapatilla es la tecnología VIVE, aquí la estáis viendo, se escribe aquí VIVE una tecnología nueva que ha incorporado Salomon en estas zapatillas y es una especie de pastilla de un material especial insertado dentro de la media suela y que lo que hace básicamente es, aparte de darnos muy buena amortiguación, reducir todo el tema de vibraciones con esto Salomon lo que consigue es evitar lesiones, por lo tanto una zapatilla destinada para terrenos más bien fáciles con muy buena amortiguación y que va a evitar que nos lesionemos fijaos, la suela con tagrip como siempre con el profil film para evitar todo el tema de piedras que nos puedan hacer daño como veis está ha quedado no muy prominente que no cubre toda la suela una media suela con 17 milímetros de NSG Cell Plus con la tecnología VIVE que hemos comentado antes y perfiles un poco elevados upper endofit, sensifit, muy ligero, muy liviano y una plantilla de ordolite para dar sobre todo máxima, máxima comodidad al usuario esta es la Salomon Sense Pro Max, nosotros como siempre la probaremos y os diremos que tal funciona en nuestra página web trailridingreview.com mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal Youtube y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a nuestro newsletter, hasta la próxima